La Unión de Meseros Independientes pide la ayuda de los tres niveles de gobierno pues ante las medidas tomadas por la contingencia del COVID-19, entre ellas la cancelación de eventos sociales, se quedaron sin trabajo y ahora no tienen ingresos para sus familias. A raíz de la situación que vive el país de COVID-19 estamos pidiendo ayuda ya que se cancelaron todos los eventos sociales y es nuestra única forma de generar recursos, recursos para manutención de familia, pago de estudios, renta, luz, todos los servicios como contribuyentes. Entonces estamos pidiendo el apoyo a las instancias de forma económica para nosotros poder tener una sustentación, como llevar el pan de cada día a nuestra mesa, por eso se formó esta unión. Hacemos este atento llamado para que las autoridades reciban nuestros oficios, reciban nuestras peticiones y claro también nos exhortamos a que nos brinden el apoyo de la manera más pronta y expedita porque al final de cuentas nosotros estamos en una carrera contra el tiempo en la cual pues todos nuestros recursos están acabando, nosotros somos meseros eventuales y únicamente generamos lo que es el evento del día a día, no contamos con un contrato o algo que nos proteja nuestras garantías laborales. El apoyo que piden es económico pues no tienen otra fuente de ingresos y el dinero, dijeron, lo utilizarán para sufragar los gastos que tienen como el pago de luz, compra de alimentos y despensas. Estamos pidiendo el apoyo económico, como tal, te repito, somos meseros eventuales, nosotros vamos al día a día, en cada evento generamos un recurso para tener los gastos del día, luz, agua, hijos, la manutención de la familia, renta, todo eso. En este grupo no solo se encuentran padres y madres de familia sino también estudiantes, adultos mayores, pues estamos encontrando desafortunadamente puertas cerradas por la misma situación. Ya fuimos a municipio, venimos aquí a Palacio y desafortunadamente no nos han atendido por lo mismo, nos estamos encontrando con puertas cerradas, estamos queriendo ir a Ciudad Administrativa para hacer la debida gestión, pero esperemos que también nos atiendan y no nos encontremos con esto. Como les repito, es una carrera contra el tiempo, necesitamos que nos tomen la palabra y que nos den el apoyo, es lo que estamos pidiendo, un apoyo económico, al final de cuentas no contamos con un contrato, no contamos con una quincena segura del día a día, nosotros nos buscamos nuestro día a día y ese es el medio en el cual nos desenvolvemos, eventos sociales, bodas, 15 años, bautizos, primeras suminiones. Finalmente invitaron a los meseros que se encuentran en la misma situación a que se sumen y de esta manera puedan ejercer presión para poder subsistir durante esta cuarentena. Con edición de Jafet Carrillo informó Jorge Acevedo